Saludos vejeros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Seguimos con las cartitas de Omegon DT. ¿Superaréis los 10 desafíos? Bueno, ya lo veremos. Pues quiero decir que después de ver las cartitas anteriores me he dado cuenta que parece que ZGames está intentando fomentar arquetipos nuevos en esta expansión. Lo veo muy muy buena idea. Espero que esos arquetipos sean jugables, aunque no sean mejores que los actuales, pero por lo menos sean jugables. Y después de decidir eso, vamos a ver las cartas, ¿no? Lysina, destrucción absoluta, clase dimensional, coste 4, ataque 1, defensa 4. Tiene golpe de atal. El combatiente no puede ser destruido con hechizo ni efecto. Puede ser destruido al decir daño de efectos. Golpe de atal, vale, lo mismo. Y evolución, de nuevo, agrega un artefacto destructor blanco a tu mano. La carta no está mal, ¿vale? Puedes evolucionarla, matar algo, se te quedará viva, el rival no podrá matarla con un hechizo, así que tendrá que te la dar con un bicho y eso no está mal. Pero vamos a ver ese artefacto destructor blanco que nos queda. Artefacto destructor blanco. Coste 10, amuleto. Cada vez que hay un combatiente aliado y destruido resta 1 del coste de esta carta. Este amuleto no puede ser destruido con hechizo ni efecto. Al comienzo de tu turno, resta una carta de defensa a tu dios. Eludio, agrega a tu mano un artefacto destructor negro. Parece interesante, ¿no? Puede llegar a costar 0 incluso. Hay mazas dimensionales que no va a ser difícil de bajar. Os recuerdo las marionatas. Con las marionatas esto, bajan el coste muy, muy fácil. Lo que es interesante de esta carta es que cura. Estamos hablando de una carta defensiva para dimensionar. Eso ya es nuevo. Vamos a ver los dos artefactos que se crean. Un coste de 10. Cada vez que un combate de aliado es destruido, resta 1 del coste de esta carta. Este amuleto no puede ser destruido con hechizo ni efecto. Al comienzo de tu turno, inflinge 5 de daño a todos los enemigos que están combatiendo. Inflinge daño una herramienta defensiva. Me parece una carta buenísima. Yo no sé si el arquetipo con amuleto va a ser bueno, pero la carta ya de por sí sola creo que es buena y va a ser enojugada. Me parece que sí. Apóstol de la destrucción. Clasia dimensional. Coste 4. Ataque 3. Defensa 3. Preludio. Si es otro combatiente o comuleto aliado. 50 regresiva. De clase dimensional en juego. Destruye 1. Agrega una copia del mismo a tu mano y resta 3 de su coste. Ya estamos viendo cartas para combinar con esos amuletos. Acordaros de los amuletos de 10. No está mal. Lo podemos destruir. Agregar otra copia. Si aparecen nuevos amuletos que podemos combinar este apóstol de destrucción, pues también es muy fuerte. Vamos a ver si ese arquetipo de amuletos de dimensional es bueno. Pues otra carta de amuletos. Parece que quieren que jueguen como amuletos de dimensional, ¿no? Querida de la destrucción. Preludio. Si hay otro combatiente o amuleto aliado. 50 regresiva de clase dimensional. Destruye 1. Lleva 2 cartas. Qué decir que esta carta da 2 cartas y a 1 la da por 2. Os suena, ¿no? Os suena a una carta enigromante que hace lo mismo, ¿no? Pues esto además de destruir combatientes también sirve como amuletos. Así que me parece una carta del robo bestial. Lo que he dicho antes. Dimensional, arquetipo más controlero va a aparecer o por lo menos lo están intentando. Ciervo de la destrucción. Costa 3. Ataque de baú, defensa 3. Preludio. Si hay otro combatiente o amuleto aliado, de clase dimensional en el juego, destruye 1 e inflige 3 de daño a un combatiente enemigo al azar. Vale. Pues lo mismo. Amuletos y te sirve para hacer daño, ¿no? Para limpiar mesa. Carta defensiva también. Pues con estas cartas dimensional lo que puede decir es que van a intentar que se cree un arquetipo de dimensional más defensivo basado en hambre. Elice. Hambre absoluta. Costa 7. Para defensa 5. Con emboscada y robo de vida. Muy curioso. Al comienzo de tu turno, si es tu turno número 10 o más, ambos jugadores roban 5 cartas. También un efecto bastante bueno. Preludio. Los demás combatientes aliados obtienen mazos más secos. Me recuerda a una especie de hechard que lo puede jugar cualquier mazo. Y es que encima luego tiene emboscada robo de vida y te da da droga. Me parece una carta super buena para mazos en plan controlero. Pero es que también si es para mazos que pueblan mucho mesa, como esos negromantes midrange que te mataban con hechard, pues también te sirve. Me parece bastante completa esta carta. No sé dónde se va a utilizar, pero tiene mucha potencia. Esta carta tiene mucha, mucha potencia. Es que es neutral y se pulsa dentro de todo. Me parece muy buena. Y elice. Hambre absoluta. Muy buena. Llave de la marioneta. Clase dimensional. Costa 2. Agrega una marioneta de tu mano. Agrega dos en vez de una si te suena así. Dos marionetas por dos. Yo creo que está bien. ¿No? ¿No os parece bien dos marionetas por dos de mano? Que podemos usar las marionetas para hacer dos de baño a los bichos de la mesa que queramos. Me parece bastante buena la carta. Además, mejora la grasa dimensional y el arquetipo de marioneta. Que por favor, no lo mejoreis más, ¿eh? No hace falta que mejoreis más en el arquetipo de marioneta. Octrys. Saqueo absoluto. Legendaria. Octrys. Ataqueados. Defensa 3. Preludio. Un combatiente enemigo pierde sus efectos de última voluntad y dichos efectos son transferidos de este comandante. Muy curioso. No sé hasta qué punto esto va a ser bueno, pero hay algunos mazos que a este le podemos molestar bastante. Por ejemplo, el John Mugat. El mazo del vampírico. El mazo para jugar del mundo. Pero la jugada sería el señor Mugat, ¿no? Se lo quita. Tú no le vas a sacar mucho provecho de la habilidad, pero ya se lo está quitando. Además, aumento 8, opciones más 2, más 2 y la habilidad de evolucionar sin usar puntos de evolución. Y encima te resta dos pp. La carta no me parece mala. Ahora, la pregunta de siempre. ¿Es suficientemente buena? No sé, la habilidad de quitar los efectos a combatientes con última voluntad no me parecen buenas. Lo que pasa es que esta carta sí que realmente hay que esperar a ver que sale todo. Porque... y no sólo que sale todo, sino que se juega en el metajuego. Porque es una carta touch muy poderosa. Si en el metajuego aparece un combatiente con última voluntad muy roto, el imperial se va a meter esta carta en su mazo y va a molestarle. Porque si está muy rota la última voluntad de ese combatiente, te la quedas tú. Entonces, Opteris está muy rota. ¿Vale? Es que eso es lo que quería decir. Ahora, si no hay ningún combatiente de última voluntad en el metajuego, pues esta carta no vale para nada. El aumento no está mal. Está chula la habilidad esa de evolucionar sin gastar el orbe. Pero... no lo veo suficientemente bueno. Así que, carta touch, que puede que se utilice si el metajuego aparece con última voluntad muy poderoso. Y si no, pues no creo que se utilice demasiado. Lo mismo me equivoco, pero eso es lo que creo. Apóstol del saqueo. Clase imperial. Tipo soldado. 5-4-5. Inflija el daño a un combatiente enemigo al azar cada vez que juega una carta tipo tesoro. Otro nuevo arquetipo. O por lo menos, otro intento de nuevo arquetipo. El arquetipo de los tesoros. Ahora lo veré. Preludio. Fija uno de daño a un enemigo, líder o combatiente. Arrega al azar una de las siguientes cartas a tu mano. Líderas doradas, caricurados, zapatos dorados o collardos. Cada vez que jugamos una de esos tesoritos, hacemos dos de daño a un combatiente enemigo al azar. Está bastante bien. Y aparte, como preludio, fija uno de daño a un enemigo, etc. La carta me parece bastante buena. Buenas características. Y solo por eso ya te dan ganas de jugar con los tesoros. Vamos a seguir viendo las cartas de los tesoros y luego los tesoros. Creyente del saqueo. Emboscada. Os trae un 2-2. Ya solo por eso muchos mazos agresivos van a decir Yo quiero meterme esto. Una emboscada que he pegado. Claro que sí. Obtiene más 0-1 cada vez que juega una carta de tipo tesoro. Cada vez que esté conveniente ataca, agrega al azar una de las siguientes cartas a tu mano. Da la dorada, cale dorado, zapatos dorados o collardos dorados. Una carta con un valor increíble. Encima va generando tesoros y ella va ganando vida. Lo cual para un mazo agresivo es perfecto porque tú vas ganando vida. Encima vas ganando cartas. Y al oponente le va a costar más matarla porque tiene más vida. Y es molesta. Y genera cosas. Me parece muy fuerte esta creyente del saqueo. Siervo del saqueo. Por 2, 1-1-1. Impacto. Obtiene más 1-1. Agrega al azar una de las siguientes cartas a tu mano. La dorada, cale dorado, zapatos dorados o collar dorados. Esta carta no me parece tan fuerte, pero también tiene la sinergia. Me parece la peor por ahora, pero tiene la sinergia. Así que si realmente tú te vas a montar un mazo de Imperial Midrange o Agro Midrange y quieres abusar de esa nueva mecánica de los tesoros o simplemente quieres montar tu mazo de tesoros porque mola, pues esta carta la vas a matar. Me parece bastante malilla por 2, 1-1-1. Que sí, que con el impacto ya se convierte en un 2-2. Pero por ejemplo para el mazo Agro ya no te gusta. Ya sería para mazo de Imperial Midrange. Y para mazo de Imperial Midrange es flojo. Así que si te vas a montar un mazo así del tesoro, pues sí. Pero para otro tipo de mazo no da bien. Y aquí estamos ya con los tesorillos. La dorada, por 1, inflige de 1 de daño al combate enemigo. Correcto. Cale dorado. Restorado de defensa al combatiente aliado o a tu líder. Correcto. Zapatos dorados. Un combatiente aliado obtiene poder de investida. Muy bueno, realmente, por 1. Collar dorado. Un combatiente aliado obtiene 1-1-1. Esta me parece increíble. Va 1-1-1-1. Encima te la da otra carta. Genial. Baile. Filocenteñando. Coste 7-4-4. Guardia. Cada vez con combatiente aliado y destruido, resta 1 del coste de esta carta. Carta defensiva para forestal. Como decía en el primer vídeo, van a intentar que aparezca o que vuelva. Un arquetipo más defensivo, más controlero de forestal. Y esta carta les ayuda muchísimo. Supongo que para esos arquetipos ya existentes ilimitados, esta carta también les encanta. Porque, ¿qué pasa con esta carta? La puedes sacar por cero. Y en este juego, todo lo que puedes sacar por cero, está rotísimo. Así que una carta que te puedes defender y la puedes sacar por cero, me parece una carta muy muy fuerte. Soldado de avispa. También hay que hacer forestal. Coste 5. Ataque 5. Defensa 4. Vale. Preludio. Agrega a tu mano una copia de la carta elegida. ¿Vale? O guerrero de avispa o dardos ganadosos de la abeja. Si ya has jugado a dar más cartas durante este turno, agrega más cartas a tu mano. Me parece una carta que agrega mucho, mucho, mucho valor. Para un forestal mid-range puede estar bastante interesante. ¿Vale? Podemos generar mucho valor con este soldado de avispa. Y vamos a ver las cartas que genera. Guerrero avispa. Dardos 1-1-1 con embestida y golpe de ataque. ¿En serio? Me está dando un removal de daos que puede matar casi lo que quiera. Dardos. Me parece una barbaridad. Este guerrero avispa lo mato todo y yo puedo. Increíble, ¿no? Encima tiene invertida y golpe de ataque. Me parece brutal. Pero, si te falta un poquito de daño, por 3, inflíete de daño al líder enemigo. ¿Vale? Pues, como veis, esta avispa da mucho valor, ¿no? Me parece una carta muy buena para el forestal mid-range. Me parece muy muy buena carta. Resplandor de hambre. Neutral. Un comandante aliado o enemigo, obtiene más 4 o más 0 y recibe 4 de daño. Me gusta esta nueva mecánica de... Te doy un bono al ataque, pero también te va a daño. Porque tiene mucha versatilidad, ¿no? Lo puedo usar de removal. Por 3 haces 4. O... Uy, 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 espérate que por 3 te voy a matar. Porque este bicho va a pegar de 4 a más y te va a matar. Me parece magnífico. Muy buena mecánica. No sé si esta carta se va a utilizar mucho, pero da pie a que aparezcan arquetipos que la utilicen y se aprovechen mucho de esa versatilidad, ¿no? Me parece interesante. Sable, serpiente del saqueo. Esta carta de imperial. Inflige 3 daño en combatiente enemigo. Agrega al azar una de las siguientes cartas a tu mano. Cali dorado, zapato dorado o callo dorado. Esta carta me parece buenísima. Porque el típico removal de coste 2, casa 3, que es típico, 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 pero es que encima genera cartas. Así que es muy bueno. Este es el serpiente del saqueo. Yo creo que imperial lo va a usar mucho. Cualquiera de sus mazos y está muy muy bien. Territorio de la serenidad. Clerical. Amuleto. Coste 2. Cuenta regresiva 2. Al final de tu turno, si no hay combatente aliado en juego que hayan atacado, tu líder no puede recibir más de 3 daños al mismo tiempo. Y los combatentes aliados de clase clerical no pueden ser atacados. Ambos efectos duran hasta el comienzo de tu siguiente turno. ¡Madre mía! Ya estamos viendo ese mazo ultradefensivo, ultra autopilot, como diría alguien, en el que tu sacas bichos, sacas muletos y ellos solo hacen cosas. No te las canta. Es que encima con esto te defienden muchísimo. Esta carta me parece muy buena. Muy muy buena. Porque no solo te defiende a ti, ¿vale? Me te ganan mucho daño. Pero es que encima no te pueden matar los bichos. Y como no te pueden matar los bichos van a seguir haciendo sus cositas. Si tú encima te vas curando o algo así, es una barbaridad. Porque mitigan muchísimo daño. Me parece que el mazo de clerical controlero va a subir mucho esta expansión, ¿eh? Canto de la destrucción. Clases dimensionales. Coste 4. Destira un combatente de guambuleto aliado. 50 regresiva. E inflige en equis de daño a todos los combatentes enemigos. Es igual al coste de la carta de la equidad. ¿Perdona? 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 ¿Pero es que también sirve para romper mi amuleto? ¿De estos nuevos? Madre. Recuerdo que había por ahí un amuleto de bien. Bueno, pues me parece muy muy buen removal. Y... Dimensional defensivo controlero. Va a aparecer. No sé si alguien lo va a jugar. Porque como la maneta es tanta rota. Pero me mola. Me mola que por lo menos le den que esas cartas, ¿no? Para que las podamos intentar montar. Alas de la lascivia. Clase vampírico. Coste 2. Un combatiente aliado obtiene más 2, más 2 en la habilidad. Al final de tu turno, tu líder y este combatiente reciben 1 de daño. Aumento 4. Dicho combatiente también obtiene poder de robo de vida. No sé. La carta no me parece mala. No sé si esto al final compensará. Pero a mí me gusta, ¿vale? Sobre todo porque ya te dan más 2, más 2. Y te ayuda a activar el asesinaje vampírico al hacerte daño. Pero es que encima también te da de robo de vida. Así que también te puede servir para salvarte. Así que le doy esa versatilidad. Y me gusta la carta. Porque es versátil. Cassiopeia. Bueno, pues Cassiopeia está aquí. Es la nueva skin. Y ya está. Cassiopeia no ha cambiado, ¿eh? Cassiopeia es igual que siempre. Pero está guapo el dibujo, ¿eh? Está muy chupo. Ganyux. Desprecio absoluto. Clase dracónico. Costes 5. Hasta que 5 defiendes a 5. Este combatiente evoluciona si recibe daño durante tu turno. Y no es destruido. Comento 7. Inflige 1 de daño a todos los combatientes aliados. Bien amigos. Incluido esta carta. Si, por 7 le evolucionas. ¿Qué pasa cuando evolucionas? Cada vez que este combatiente recibe daño y no es destruido. Inflige 3 de daño a un combatiente enemigo al azar. Y el líder enemigo. Carga interesante, ¿no? Esto de, a ver, habrá que ver cómo te puede hacer daño. Si te puede hacer mucho daño. Ahora voy a ver algunas cartas para dañarte. Y a ver ese arquetipo, ¿no? Como es un maje dracónico que te va haciendo daño y vas haciendo cosas. Va a ser súper curioso. Quizás algún arquetipo existente como el de la PDK o el RAN se adapte a eso. Quizás no. Quizás no sea tan bueno. Quizás solo sea un arquetipo meme. Pero bueno. A un nuevo arquetipo, bienvenido. Apostas del desprecio. Asalto. Cada vez que este combatiente recibe daño y no es destruido, obtienes más 2 más 0. Y a un 1,5 por 4. ¿Estamos hablando antes? Mira. Asalto, si le puedes dañar mucho, tiene 5 puntos de vida. Si lo puedes dañar varias veces, le has pegado una buena leche. Y vale 4. Lo cual va para evolucionar. Incluso... No sé si puede llegar a meter al de 7, ¿no? Si eres capaz de dañar dos veces. No sé eso cómo va a ser. Pero es interesante. Si en Vampiro Venganza te pegas a ti mismo, habrá estos dragones que maltratan a sus bichos para que se infalen. Está bien. Me parece curioso. La carta la veo bien, ¿eh? La carta la veo bastante bien. Crediente del desprecio. Coste 1. 1-1. Preludio. 6 combatientes aliadas en juego. Infringe un daño a una de ellas y roba una carta. Lo que os decía. Esto lo combinas con la carta anterior. Ya estás pegando una buena leche. Roba una carta. Está bastante bien. Me parece bastante, bastante bien. Y además está muy fácil de combinar. Esta carta, por ejemplo, sí que es muy buena porque da un coste 1. Bien. Me daño un bicho. Voy a activar una de sus habilidades especiales. Y encima voy a robar. Así que la carta cicla, es barata. Me parece muy buena el cliente del desprecio. Cierro por el desprecio. Perdón toco. Cada vez que este combatiente reciba daño, no he destruido, robo una carta. ¿Otra carta para robar? Pues, por lo visto, con esas dos cartas, tiene pinta de que este arquetipo va a ser un mazo de ciclar mucho, ¿eh? Me da miedo, ¿eh? Estos típicos mazos que empiezan a robarte 5 o 6 cartas en un turno y te quedas flipando. Pues tiene pinta de que va a ser algo así. Interesante este nuevo arquetipo de maltrata a tus pobres dragones. Pues una carta de nigromante. Rulén. Silencio absoluto. Costa 3. Defensa 3. Nigromancia 3. Aumenta entre el coste de los hechizos de la mano del oponente. Hasta el comienzo de tu siguiente turno. Me parece genial. Esta carta, tú la juegas. Y realmente es que haces la puñeta. Haces la puñeta, pues a lo mejor te intentas matar con algún hechizo. O te intentas hacer un combo que requiere ese hechizo para luego matar al siguiente turno. O sea, así. O simplemente la única jugada viable que tiene el rival es jugar un hechizo. Tú juegas Turbulén. Gasta un poquito de nigromancia, eso sí. Y lo bloqueas. No sé si esto va a estar roto, eh. Esto es una carta que puede estar muy rota. Porque a lo mejor hay mazos que bloquean el hechizo. La está desprezando. Habrá que ver. A mí me parece muy fuerte, eh. Me parece muy muy fuerte. Y esos mazos controlados sobre todo, le hacen muchísimo la puñeta. Apostol del silencio. Esta carta de nigromante. Costa de 4. Hasta que trae defensa 4. Destruye un combate enemigo con poder de guardia. Toma ya. Que tengo un mazo de nigromante que hace combo y necesito que no haya guardia. Me meto bien para actuar el silencio. Y como me pongan guardia arriba, ahí va. Fuera el bicho con guardia. Estupendo. Es curioso que saquen ahora un bicho que mata bichos con guardia. Cuando los bichos con guardia han dejado de aparecer últimamente. Sobre todo los nudes, ¿vale? Y hay menos bichos con guardia. Me parece muy curioso. Y la carta particularmente me parece muy buena. Porque tú lo juegas, tiene unas buenas características. Y te puede quitar un bicho con guardia que te pueda molestar. Creyente de silencio. Costa de 3. Ataque 1. Defensa 4. Guardia. Impacto. Si el combatiente enemigo tiene poder de asalto o embestida, dicho el combatiente pierde. Menos 2. Menos 0. Curiosa. Aumentos 6. No me parece una barbaridad la carta. Pero tiene su sentido, ¿no? Si empiezas a enfrentar a mazos que sacan muchos bichos con embestida o el típico finisher con asalto, este poder, ese típico finisher con asalto, puede que no pueda pasar por la vida interesante. Esto no está mal. A mí la carta no me parece excesivamente buena. Pero, por lo menos, negromante tiene un bicho con guardia, coste 3, 4 de vida, lo puedes refletar con tus cartas de resistencia. Por lo menos, tiene aumento 6 y ya un bicho con guardia fuerte, eso ya me gusta más. Y bueno, bicho con guardia para negromante. Muchas veces, chavos de menos de si, hostia, necesito un bicho con guardia que me pare una jugada con golpes, pues la creyente del silencio puede ser eso, un buen bicho para guardar. Sierve del silencio. Coste 2, ataque 2, defensa 2, aumento de 6 opciones de muestra. Un combatiente enemigo pierde todas sus habilidades. Los cambios ya hechos a su ataque o defensa no serán invertidos. Supongo que el aumento es solo para el obtener master master, pero si es todo, la carta es peor. Si el silencio siempre se cumple por 2 me parece muy bueno. Ahora, si tiene que ser un aumento de 6 para silenciarla y ser un 5-5 me parece muy mal. Supongo que será un 5-5 que silencia, ¿no? Que es con el aumento. Si el aumento lo único que hace es darle master master, la carta sí me gusta. Pero si es todo con el aumento, no. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de Omen of the Ten, comentando más cartas. Espero que os haya gustado. A mí las cartas me están encantando. Nuevos arquetipos, como he dicho en el vídeo. Después de ver todas estas cartas más arquetipos. Uff, me encanta, me encanta esta expansión, eh. En serio, estoy muy, muy ilusionado con esta expansión. Espero que ayude mucho a que el juego cambie, que lo revitalice, parezcan muchos mazos, la gente no se aburra y solvores crezcan mucho, mucho, mucho. Pues después de deciros eso, si os gustó el vídeo podéis darle al like, podéis suscribiros para hacerlo cuando suba un nuevo vídeo, evidentemente. Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Adiós.